Muy buenas noches, sean bienvenidos a una entrevista más de Canal 6 Televisión, aquí en Totana. Dentro de unos días tendremos oportunidad de disfrutar de la obra Tanto Monta Monta Tanto, protagonizada por el actor Manolo Medina, al cual tenemos hoy la entrevista de Canal 6. ¿Qué tal? Buenas noches. Una persona muy polifacética, por lo que he podido leer. Además, Manolo Medina crece, sin duda, influido por su madre, desde muy pequeño. Sí, mi madre, nosotros nos hemos llevado 17 años con una comedia, que estuvimos aquí en su momento. Se llamaba Dos hombres solos sin punto con Nina. Y estaba basada en mi madre, que era una jerezana de patio con un sentido de humor brutal. Mi madre era una señora que yo, muchas veces, siempre le decía, mamá y hija, piensa antes de hablar, porque tenía ese sentido del humor y esa inocencia de las personas mayores, que cada vez que abría la boca, me acuerdo que estábamos un día viendo la tele, y salió Cristo Ferrir, el Superman. ¿Te acuerdas que usted me se cayó del caballo? Sí, claro. Y mi madre, cuando lo vio salir por la puerta del hospital, todo lleno de cable, me dice, hay que venga el olín que lo que ha volado hace, hombre. Entonces, tú imagínate tener eso en tu casa. A partir de ahí, conseguí mezclar todas las cosas de mi madre con un vecino, con un personaje que era mi vecino de enfrente, Gonzalo. Gonzalo tiene ocho hijos. Pero tú entras en casa y Gonzalo te lo encuentras con una bata roja, uno de la bata pegando unos aletazos, todo lo que aprendías. Y tú dices, ¿este le cabe a Bavarotti? No le cabe nada. El hombre es macho, macho, pero se ha criado en tres mujeres. Me hacía tanta gracia que mezclé los dos personajes, pues 17 años, ininterrumpido. Yo creo que ha sido la comedia más longeva de la historia de este país, sin duda alguna. Nos recibieron su majestad, doña Sofía y doña Leticia. Nos pusieron la butaca número uno del Teatro Alameda, la bautizaron con nuestro nombre. La Asociación de Humorismo de España nos dio el premio Sancho Panza. De hecho, hoy por hoy, dos hombres son los sin punto con el acta de gira en México, con actores mexicanos. Es decir, fue algo que nadie esperábamos que eso fuera a ocurrir con aquella historia. Y en el confinamiento, pues como estábamos más aburridos de dar cuenta, a mi compañero y eterno compañero Javier Vallespín, se le ocurre la historia de hacerla, tanto monta, monta, tanto, la historia de España contada con todo el humor del mundo. Que yo siempre digo lo mismo, los cómicos tenemos esa capacidad de ver el humor donde no lo hay. Y tanto monta, monta, tanto es la historia de España, perfectamente estructurada y, ¿cómo se dice?, cronológicamente, te iba a decir ginecológicamente, no es a la palabra que no, no. Genre, honestamente, palante, respetada, ¿no?, pero con una vis cómica tremenda, no ten en cuenta que yo estoy con mi marido, con Fernando, enfadada porque no se da cuenta que doña Juana loca está loca. Él tiene pasión por su hija, no quiere verlo y luego aparece Cristóbal Colón liándola, en fin, una historia. Va a ser complicado, Manolo, va a ser complicado hacer la entrevista porque, bueno, estás considerado como uno de los grandes fenómenos del humor andaluz y va a ser complicado porque, desde luego, desde luego va a ser complicado, pero yo decía que eras polifotético porque comenzaste en el año 92 ya presentando magazines, en el mundo de la radio, ¿no? Yo empecé antes, yo empecé contigo, yo con 10 años estaba encima del escenario. Efectivamente. Yo me subí con 10 años a presentar un festival, se hacían festivales infantiles, allí en el colegio donde yo estaba, mi madre pagaba dinero para nada, la pobre lástima, se pagaba todos los meses un dinero para nada, y porque yo creo que desde que mi madre pegó el último empujón, yo he querido ser artista toda mi vida, yo no soy un artista de, yo no he pisado una escuela de arte dramático, yo no he pisado una escuela de canto, lo mío es totalmente natural. Entonces, empecé con 10 años presentando festivales infantiles, luego con 16 años monté, yo soy de Jerez de la Frontera, monté Jesucristo Superestar, pero monté Jesucristo Superestar, tú puedes imaginar a que le llamo Juan allí. Yo cuando llegamos al teatro aquel domingo por la mañana, yo llevaba 8 camiones de decorado, que el de programación de allí se me queda mirando y me dice, pero bueno, ¿y esto? Digo, esto es eso, ¿y tú superestás? A ver si tú querés que me abrigo con un nervito, a llorar debajo del árbol. Loco, lo ha hablado en la oración del huerto. Entonces, siempre me ha gustado el mundo del espectáculo, empecé también con Manolo Doña, en paz descanse, Manolo Doña, Manolo Yénamo, bueno, Manolo Doña también se murió el pobre. Manolo Yénamo en la COPE, ya luego empecé a hacer radio ya un poco más en serio, me fui a Sevilla como director de promoción de la compañía discográfica Senador, donde sacamos a artistas como los nombres, pensé que llevo chancla, estuvimos, bueno, cantidad de artistas, en el Mani con el Candela, Candela, mi gordo, que en paz descanse, el pobre mío. Y ya luego, pues, saqué a David de María, al cantante, saqué a David de María, y cuando estaba justo trabajando con David de María, empiezo a trabajar en una serie que se llamaba Plaza Alta, allí en Andalucía, de Plaza Alta pasé a Arrayán, Dos hombres solos sin punto con Iná, la escribo en ese intermedio, empiezo a funcionar Dos hombres solos sin punto con Iná, y ya ha sido una carrera imparable desde entonces, he hecho cine, he hecho televisión, he hecho, he estado, el hospital central, el comisario, Arrayán, Plaza Alta, Brigada de Fenómenos, Centro Médico, una cantidad de series, he grabado para el pueblo de Telecinco, y ahora estoy aquí. Manolo, pero de todo lo que has comentado, radio, televisión, teatro, ¿con qué te quedas? ¿Cada cosa tiene su...? Yo comparo el mundo del espectáculo con un huevo. Y tú me decías, este se le ha ido ya la olla del todo. Yo te lo explico para que la gente que te imára. Te puede gustar huevo frito, pasado por agua duro, en tortilla, huevo, en definitiva es lo que te gusta. Para mí me gusta el espectáculo en toda su rama, en todos sus sectores. ¿Qué pasa? Que bueno, el teatro es el resultado isofacto de tu trabajo. Cuando te bajas del escenario y has visto ese público en pie o no, sabes perfectamente si lo has hecho bien, si lo has hecho mal, si tienes que haberlo hecho mejor o lo tenías que haber hecho peor. Yo cuando veo todos mis trabajos en las series de televisión que se suele grabar en un mes y se emiten cuando se acuerdan, muchas veces ya cuando ya lo ves, dices, ay, tenía que haberlo hecho de otra manera. Pero bueno, eso es así, eso no se puede hacer otra cosa. Yo personalmente me quedo con el teatro y con los conciertos. Yo doy un concierto al año como Barbara Streisand. Sí, hombre, doy un concierto al año. A mí me cuesta el dinero la otra vez se forra, pero yo doy un concierto al año. Y también tener el público ahí, trabajar, terminar de trabajar y ver el resultado isofacto, eso es. Anécdotas han habido muchas. Yo leí esta mañana a través de las redes sociales alguna que otra anécdota, te ha pasado de todo prácticamente. Yo te voy a nombrar una que me ha llamado la atención, aunque son todas. Pero una de una señora con 100 años que quería verte en pleno mes de agosto. Ah, sí, sí. En pleno mes de agosto, que la señora decía que para qué iba a esperar, que no sabía dónde iba a estar mañana. Claro, es que yo la vi llegar, era el mes de agosto, iba en su silla de ruedas. Y le digo, chiquita, ¿dónde va? Bueno, acá lo que hace. Digo, 20 de septiembre, que estamos todavía aquí. Me dice, ¿sabrá Dios dónde estaré yo en septiembre? Me dijo la mujer. Y yo me quedé mirando y le digo, ¿y eso? Y dice, pues yo tengo 102 años. Mira, tú veías a la mujer y tú no veías 102 años por ningún lado, la mujer estaba en silla de ruedas. Sí, pero no. La tataranieta, creo que era la que la llevaba, con la cabeza me lo confirmó. Bueno, se vino, se hizo fotografiar con nosotros, se fue para su casa y a la semana siguiente, justo, estando en el mismo sitio donde me encontré con esa señora, apareció la tataranieta. Y me dijo, fuiste la última alegría de mi abuela. Llegó a casa, cenó, se acostó y no se despertó. Bueno, luego hay otra que una señora se vio en el escenario. En el escenario no, en el patio butaca. En el patio butaca. Por eso digo que está peligroso, ¿no? Porque las personas que vayan ya... Mira, esto es una guarrada, Juan. Pero es el mejor regalo que le puedes hacer a un cómico. El mejor regalo que tú le puedes hacer a un cómico es que alguien se te mee de risa, literalmente, en un patio butaca. Esta señora aquel día se había ido al aire acondicionado, era el mes de agosto, creo que era, o julio, agosto. Se había ido al aire acondicionado del teatro, el teatro lleno. Un calor horrible. Total, yo me metí en el camerino y cuando salgo se había ido todo el mundo y estaba una señora de pillo trasentada. Digo, esta mujer la ha dado algo, con el calor. Y me acerco y digo, señor, ¿ha pasado usted algo? Y dice, ¿qué me ha dado, Manuel? Digo, ¿cómo? Y dice, ¿qué me ha dado? Se había dado literalmente. Para mí fue, pues imagínate, te dedicas a hacer reír y que alguien se te mee directamente en un patio de butacas. Yo creo que es de lo mejor que le puede pasar a un cómico. Una guarrada, sí, pero de las cosas más grandes que le puede pasar a un cómico. Lo último que me pasó, hablando de cosas de este tema, fue hace, pues justo antes del verano hicimos una actuación para el autismo, a beneficio de la Asociación Autismo Impositivo, allí de Málaga. Y terminamos la actuación y se me acercó una señora, muy alterada, muy nerviosa, como queriéndome decir muchas cosas a la vez en poco tiempo. La señora me dice, mira, yo tengo una hija que tiene una enfermedad, está rara, esta enfermedad que hay rara ahora, que no le permitía ni reírse ni llorar. La chiquilla con 13 añitos, cosas así, 13, 14 años. Vino a verme y me dice, la primera vez que mi hija soltó una carcajada fue viéndote encima de un escenario. ¿Tú te puedes imaginar lo que te entras en el cuerpo, Juan, en ese momento? Me lo puedo imaginar porque lo estoy sintiendo. Yo lloré a las personas que se leen más bien poco, pero es que es imposible hablar con Manolo Medina y no apostar. No, pero ya no es Manolo Medina, es decir, yo no te hablo de Manolo Medina en sí, yo te hablo del humor en general. Yo te hablo de lo que significa una buena terapia de humor. Sí, efectivamente. Yo puedo tener mi forma de hacer el humor y la gente le puede gustar o no. Porque es lo más gratificante para un actor que te pasen cosas de este tipo, ¿no? Imagínate, imagínate que te diga, me fui al médico y el médico me dijo, busca a este señor y dale la gracia porque ha desbloqueado el cerebro de tu hija. Esa chica hoy en día es una chica prácticamente normal y se desbloqueó justamente una actuación mía viéndome a hacer humor. La fuerza del humor, yo te digo, te repito, no te hablo ya de mí, sino de todos los compañeros que tenemos la suerte de vivir de esto y de poder... Muchas veces nos subimos al escenario y no sabemos quién tenemos delante. Yo hago mi trabajo, ya está. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero sí es verdad que te encuentras con gente que le pasan estas cosas. Otra señora en una actuación en Valencia me viene, me agarró las manos llorándose, tenía que llorar y me dijo, hace un año se me mató un hijo con 17 años en un accidente de moto, hoy me ha reído. Imagínate la que te entra por el cuerpo. Es cuando dices, mira, me importa una mierda si se ha llenado el teatro, si he ganado dinero, si no he ganado dinero, me da exactamente igual. Yo creo que de las cosas más bonitas que le puede pasar a una persona es poder ayudar a los demás de manera inconsciente con tu talento. ¿En qué cambia Manolo Medina de estar en un escenario a estar a pie de calle? Yo creo que poco, porque estamos viendo ahora mismo aquí la entrevista. Poco, poco, poco. Ahí está mi amigo Diego Rojo, que me conoce ya un montón de años. Yo soy el mismo cuando me bajo al escenario, cuando me subo al escenario. Vamos a ver, es que son cosas que uno tiene que tener claras. Mi profesión quizás sea más pública, o tu profesión es más pública, porque estás delante de una cámara, que quizás la de un cocinero o la de un carnicero o de un frutero. Pero tú necesitas al cocinero. Y el cocinero necesita al frutero y el frutero necesita al taxista y el taxista necesita al médico y el médico necesita venir a vernos al teatro. Aquí estamos todos en el mismo barco. Yo cuando veo a ciertos compañeros que de alguna manera el éxito les emborracha, la caída es brutal. Aquí no podemos mirarnos a los demás, no debemos mirarnos a los demás por encima del hombro, porque somos exactamente iguales los unos con los otros. Mi profesión, sí, más conocida. Sí, te piden fotos. Sí, te piden... Vale, pero yo después cuando me hago la foto y me voy para mi casa, si me quiero como un puchero tengo que ir a comprarlo. Y necesito que alguien me lo venda. Hay fases tuyas, como por ejemplo, de que yo me moriré en un escenario. Estas frases, curiosamente, la han dicho muchos actores, muchas personas que se dedican al mundo del espectáculo, y sin embargo no han podido cumplir eso de... A ver, esa es mi intención. Esa es tu intención, lógicamente. No te hablo de morirme literalmente. No, hombre. Dios me libre a mí. Que el otro día falleció un compañero. Falleció un compañero con 46 años cómico, que estuvo en Got Talent, y se murió en el escenario. Pero si hay primeras figuras que sí han llegado a la edad sobre las tablas. Yo hablaba... Tenía mucha vista con Manolo Cobás, y él me decía, yo moriré con las botas puestas, y murió con las botas puestas. Los que nacimos artistas porque somos artistas, no nos hacemos... Bueno, nos hacemos evidentemente con la experiencia y todo esto, pero lo llevas en la sangre, no sabes hacer otra cosa, yo no sé hacer otra cosa, nada más que lo que estoy haciendo. Y gracias a Dios me da para estar tranquilo. Tampoco la gente se piensa que cuando los artistas estamos millonarios perdidos, y que estamos... No, después viene Paco con la rebaja, como yo le decía, y no es. La gente hace la cuenta de la vieja. La gente entra en un teatro y dice, 400 personas, 18 euros, 7.200 euros que se llevó este tipo a su casa. Después empezamos a bajar, 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 y cuando ves realmente lo que le ha quedado al actor, te quedas como diciendo, bueno, no es lo que yo pensaba. Pero yo no cambio mi profesión por nada, Juan. En la segunda parte vamos a hablar de la obra, vamos a hablar del libro que se presentó recientemente en Madrid, y ya que hablabas del actor, siempre se ha reivindicado, y lo han llevado por bandera muchos actores, el crear la casa del actor. Sí. Porque es triste que tenga una profesión y luego pase lo que pase con muchos actores. Pero porque vivimos en un país donde no se valora la cultura para nada. Hoy, por hoy, mucho más importante que Belén Esteves se tiene un peo, a que yo llene un teatro, o saque un libro. Esa es la realidad de lo que está pasando en este país. Y es denigrante, es asqueroso, pero es la puñetera verdad. Gente sin talento ninguno, gente sin valor ninguno, tiene a toda la puñetera prensa detrás de ellos, pendientes de si se ha caído por una escalera, si se ha acostado con uno, o si el marido ha dicho que ya no tenía más ganas de comprar agua. Y no sé en qué momento se transversó todo eso, porque este país era un país en el que Concha Velasco llenaba un teatro, y al día siguiente todos los periódicos nacionales decían que Concha Velasco llena el teatro Apolo de Barcelona, por ponerte un ejemplo. Yo puedo llenar todos los teatros que a mí me dé la gana, que eso no es noticia, para nada. Yo tengo, por ejemplo, la butaca número uno, y la butaca número tres del teatro Alameda de Málaga, que está bautizada con mi nombre y con el nombre de mi compañero por haber realizado más de 500 actuaciones con dos hombres solos y un punto de crina en ese escenario, y el día que se bautizó la butaca no apareció ni un medio de información. Es denigrante. Totalmente. Hacemos una pequeña pausa breve. Enseguida volvemos con Manolo Medina. Hola, soy Isa Molino, totanera de 31 años, veterinaria de profesión y actualmente funcionaria del Ministerio de Agricultura. Mi pasión por los animales me llevó a trabajar durante siete años en una clínica veterinaria de Totana, compaginándolo con mi labor de concejala en el ayuntamiento. Quiero ser alcaldesa de Totana para cambiar el conformismo por la ilusión, para recuperar un espacio de convivencia en el que todos nos sintamos representados y para poner tus problemas como mi prioridad. Bueno, entramos ya en la segunda parte de la entrevista con Manolo Medina y estábamos hablando de la casa del actor y yo no me imagino, yo no me imagino como han sido los dos años de pandemia de Manolo Medina. Pero ya poniéndonos serios, Manolo, una persona que lleva el humor como tú lo llevas y te gusta pisar las tablas y estar en contacto con la gente y que la gente se ría, se divierta, como a todos los españoles, me imagino que esto no ha sido fácil. Pues mira, si quieres que te diga la verdad tampoco ha sido demasiado difícil. ¿Ah, no? No, para mí no. No porque, es que volvemos al principio de la conversación, el humor es algo tan tremendamente grande que las cosas o te las tomas con humor o te pega un tiro. Porque lo que se nos venía encima o te lo tomaba a cachondeo o a cachondeo dentro de la seriedad o te iba a tomar por culo hablando en plata. Es decir, yo el humor, yo utilicé mucho el humor durante todo el confinamiento. Tuve una suerte tremenda porque una de mis representantes de zona se quedó, le cogió el confinamiento, es de ella de Elche, le cogió el confinamiento y en mi casa se tuve que quedar conmigo los tres meses. La pobre mía, se tuve que quedar allí. Hacíamos directos en el centro por Facebook, que de ahí ha salido un grupo que se llama Los Acostastis y ya somos familia, ya hemos hecho una familia de todo aquello. Se aprenden muchas cosas, la imaginación vuela, en ese momento la imaginación vuela y los que tenemos por costumbre crear, porque hemos nacido para crear cosas, pues eran continuamente cosas que salían. De hecho, tanto, 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 tanto nace en el confinamiento. Para mí fue una experiencia, si quieres que te diga la verdad, tampoco fue tan dolorosa o tan... No, yo lo llevé. O sea, que la obra que vamos a ver el próximo sábado en el Centro Sociocultural, la cárcel, con dos pases, a las seis y a las ocho y media, nace durante el confinamiento. Durante el confinamiento, sí, me llevó Javi una noche, me dice, compis, tengo en la cabeza hace tiempo allá de esta historia de los reyes católicos y como nosotros los cómicos tenemos algo que, yo siempre digo, tengo un sentido de humor peligroso. Yo siempre digo lo mismo. Y cuando digo peligroso, lo digo tanto para el que tengo enfrente como para mí. yo hay veces que estoy en situaciones que tú dices, Manuel, no piense lo que estás pensando. Y lo pienso, Juan, me mando por la cabeza y me tengo que parar y decir, Manuel, no, es el momento. Y lo malo es que lo tengo que soltar, de alguna manera. No sé cómo, pero lo tengo que soltar. Y a veces no es muy conveniente soltarlo. Pero bueno, es así. A mí el humor me ha servido, para eso me ha llevado, me ha servido para sobrellevar la enfermedad de la Alzheimer de mi padre. Tengo otra obra de teatro que se llama El baú de mis recuerdos que voy con Miguel Caiceo, la famosa doña Paca de Telecinco, y con Melu, que es una actriz y una cantante excepcional. Y ahí lo que he plasmado ha sido precisamente mi experiencia con mi padre y el Alzheimer. Yo le di la vuelta a la enfermedad. Al igual que me imagino que se le da la vuelta a la historia, ¿no? El tanto monta, monta tanto o qué. Se respeta. Ah, sí. La historia se respeta. Lo que pasa es que lo que hemos hecho ha sido, de alguna manera, ese, digamos, conflicto matrimonial entre Fernando e Isabel por culpa de Juana, que Fernando no acababa de ver que Juana estaba como una cabra, ¿no? Y yo, como madre, pues estoy diciendo que Fernando no está viendo la niña, Y está con la niña, está fatal. Entonces, hay una parte, una parte en la que ya luego aparece la niña cantando la canción del Mercadona porque hemos, hemos mezclado la época medieval con la época actual. La obra empieza diciendo Alexa, quita la música. Con eso te lo digo todo, ¿no? Entonces hemos mezclado cosas antiguas con las actuales. Sí, porque el Mercadona en aquella época... No existía, pero es que yo digo esa frase, un momento en el que me dice Fernando, la niña, la niña la vio perfecta. Digo, perfecta la niña, la niña entra cantando la canción del Mercadona, el Mercadona no se inventa todavía. Entonces, claro, es un cúmulo de historias raras, ¿no? Que hemos conseguido por las malas ahí, pero sí te puedo garantizar que es risa desde que empieza la obra hasta que termina. Por eso digo que vayan preparados. Sí, sí, dos compresas de estas... para el pipí y esas cosas y que se vayan preparados porque se nos van a pasar bombas. La obra es una... Es que claro, el que me esté viendo ahora mismo estará diciendo ¿tú qué vas a decir, gorzo? Si eres tú el que va a estar en el escenario, ¿no? ¿Tú qué vas a decir que es una mierda? No. Claro, es muy difícil convencer al personal. Por lo que estamos viendo, que la realización nos está poniendo algunas imágenes mientras estamos conversando, bueno, esto tiene que ser, como tú dices, una calcajada de principio a fin. De principio hasta el final. Pero, volviendo a lo que está pasando en la actualidad con la monarquía, yo quiero preguntártelo entre la monarquía que hay ahí y la monarquía de ahora. No hay punto de comparación. No tiene nada que ver una cosa con la otra en todos los aspectos. Porque es que algunas monarquías son un cachonde, vamos. Casi todas, casi todas son, pero bueno, son personas, yo siempre digo lo mismo, no es que quizás la manera de idolatrar, yo tuve la suerte de conocer a doña Sofía y a doña Leticia, en un momento, no sé si, no sé si, no creo que quede tiempo, hay, o si no, no sé si podréis ponerlo, hay una fotografía en internet, si pones Manolo Medina y doña Sofía, tengo la última fotografía de la reina, doña Sofía, muerta de risa, siendo reina de España, la tiene conmigo. Y tú ves la cara en la fotografía y tú dices, está desmontada. Yo, quien tenía delante no era ni una reina, ni sangre azul, ni corona, no había nadie, había una señora sentada, delante mía, sentada, no de pie, delante mía, partida de risa, donde yo, yo le miraba los ojos y esos ojos eran, eran, le faltó una padecid gordo, tú puedes venir unos días a palacio que yo me reía contigo, porque están deseadas, esperando que alguien llegue y rompa el protocolo, de esa manera que yo conseguí romperlo y a los dos o tres años volví a la Casa Real y cuando me vio entrar, doña Sofía hizo así con las cejas, levantó la ceja y me quedé mirándola y digo, ¿se acuerda usted de mí? Y me dice, de los molletes, porque yo les llamo molletes de Antequera, es que la historia es para contarlas, ¿sabes? Y le llamamos molletes de Antequera, mi compañero es de Antequera, Javier, y le llamamos 240 molletes. Ahí es nada. La reina. Manolo, naciste en Jerez de la Frontera, ¿resides en Málaga? Sí, en Bernal Madena. Y además, dices que Málaga no la camilla por nada. Yo no, yo no, yo no, yo no me voy de Málaga ni con agua caliente, vamos, lo tengo clarísimo. En todos los aspectos, es decir, no solamente porque es una ciudad cómica, cómica, cómoda, para vivir, sino que a mí, artísticamente, mi sitio me lo ha dado Málaga, a mí Jerez no me ha dado mi sitio, en ningún momento. Y te lo digo así, que se enfade, que se te ha que enfadarme, exactamente igual. Bueno, aparte de la obra, que vamos a ver el sábado, como decimos, el próximo sábado, ya tres, en el centro de la Cárcel, y que la entrada ya, ya no sé cómo irán, pero si no las tienen, ya, 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 ya tarde. Seis. Primera función, ocho y media, segunda función. Aparte, se han editado recientemente la biografía del actor, Manuel Medina, que además ha conquistado Madrid, y ha sido escrita y presentada por Miguel Ángel... Magnani. Magnani. Cuéntanos un poco. Esto, aquel año, pasaron dos cosas, me pasaron dos cosas, de esas que tú dices, ni se me ha pasado por la cabeza. Una fue, que esta editorial quisiera sacar mi biografía al mercado, que yo decía, no sé qué interés puede tener mi vida. Después lo lees, yo mismo lo leo, digo, oye, pues tiene cosas interesantes. Y, por otro lado, fue el estreno de Dos Hombres Solos sin Punto Conina en México. Algo que yo escribí en un rinconcito de mi casa, de una manera, para inaugurar un pub, en Jerez, sin intención de nada, y luego se convirtió en una de las obras más importantes de este país. El saber que alguien quería sacar mi biografía y cruzar el charco y ver el estreno de Dos Hombres Solos sin Punto Conina en México, fue un año de sorpresas tremendas. La obra en México tuvo que parar, también por el confinamiento, ahora arrancado otra vez de nuevo, y esto, bueno, pues esto es, aquí hay, pues mi vida, cosas buenas, cosas malas, y está en todas las librerías, quien no, vamos, si va a la librería y no está en ese momento física, la puede pedir, con que diga Biografía Manolo Medina, un hombre solo, sin Punto Conina, ya le sale para que la puedan pedir, o directamente en Amazon. Oye, que siempre se ha dicho que la biografía, los reconocimientos en vida. Claro, hombre, claro. Y que mucha gente luego desaparece y es cuando a título opóstum, y para qué. claro, claro, eso es algo que tiene, es una mala costumbre, como dice mi querida amiga Pastora Soler, tenemos la mala costumbre de hacer las cosas cuando no tenemos que hacerlas, es decir, es que aquí cuando se muere alguien, qué bueno es, qué bueno era, qué maravilloso, y ahora, de qué me sirve a mí, que tú me digas a mí que yo soy bueno, que yo sea, ahora que estoy vivo es cuando me merece la pena disfrutar de esto, yo voy a los aeropuertos, por ejemplo, cuando voy de viaje y me veo el libro puesto en la estantería y yo mismo, es que me digo, ¡ah! qué cosa más extraña, no me lo esperaba nunca que esto estuviera en el mercado y hasta ahora, no sé por qué, fíjate, me mandaron la liquidación que te mandan cada seis meses en el editorial y se está vendiendo mucho México, Perú, la zona esta de Sudamérica, ¿por qué? por mi lútero lo sé, pero se está vendiendo mucho por aquella zona, curioso. La aceptación del público ha sido siempre la misma, ha habido un lugar donde te has sentido más cómodo, no sé, un punto de referencia, porque yo he leído algo de Ceuta también, que tiene una relación contigo muy especial Ceuta por algo. Mi madre era de Ceuta, mi madre era de Ceuta. ¿El actuar en Ceuta también? Actuamos hace poco en Ceuta, con el baúl de mis recuerdos y aprovechando uno de los momentos libres que tuve, le pregunté a un primo mío que tengo qué es esto que hacen los árboles neológicos y estas cosas, yo no sé ni cómo se llama eso. Lo llamé y le dije ¿tú, tú? Bueno, se llama Eduardo porque le decimos tú, tú. Voy para Ceuta, tú tienes la dirección de donde nació mamá y me dio la dirección de mi madre, donde nació mi madre. Fui, es un callejón muy pequeñito, muy pequeñito, allí en una calle de Ceuta perdida por un barrio y había allí dos chicos musulmanes y le pregunté, digo, mira, ¿me puedo hacer una foto aquí en la puerta de la casa? Pero salió la señora de la casa y dice, entra, haz las fotos que quieras y llévate el recuerdo y lo tengo en casa, lo tengo bien guardadito porque es el sitio donde nació pues la que me atrajo al mundo. Mi padre era catalán y mi madre era de Ceuta, fíjate la mezcla. Fíjate la mezcla, aquí estoy yo que soy un caballo catalán, como digo yo, los de Ceuta le dicen caballa. Has hablado de Pastora Soler, has hablado de Concha Velasco, has hablado de muchas personas que han tenido relación contigo, lógicamente, por la profesión y Betty, mi ciego. Guau, ahí ya me estás tocando el alma. Betty es mi madre, Betty es mi amiga, mi abuela, mi confidente, mi todo. Betty es, para mí, es de las cosas más maravillosas que me puede haber regalado la vida. Fíjate que yo me acuerdo que vi aquel mítico festival de Eurovisión. Y por cierto, vaya faena. Bueno, sí y no, por un lado parece que hubo faena pero por otro lado no hubo tanta faena porque las votaciones sabía que los países ya la dieron a la central de Eurovisión antes para precisamente no cambiarla sobre la marcha. Eso estaba ya hecho. Lo que pasa es que se dio la imagen de que España le había quitado el voto ganador a Betty. No fue así. Estuvo espectacular. Sí, espectacular. Betty, es que Betty, es que... yo me acuerdo haber visto ese festival, Juan, en el suelo de la casa de un vecino porque yo no tenía televisión color. Fíjate, ¿quién me iba a decir a mí con el cabo de los años? Al cabo de los años, el día que mi sobrina Che lo hizo la primera convención, Betty iba a estar sentada junto con Fernando en el lugar de mis padres. Fíjate lo que es la vida. A mí, Betty ha sido un regalo y es un regalo que todavía, gracias a Dios, lo tengo cerquita. Ella es la que me guía, es la que me riñe, es la que tiene una... Yo siempre lo digo, nosotros le decimos abuela, yo siempre digo, la abuela, la abuela es que se nos olvida que es india, porque ella es india, de la raza india, de Perú, y tiene esa paz, como dice ella, que una paz a la hora de decirte las cosas y es mi refugio. Ahora ya va a cumplir 85 años y Dios quiera que me dure muchísimo tiempo más porque yo necesito a Betty en mi vida, sin duda alguna. La obra de la que estamos hablando está en pleno apogeo, ¿en qué otros proyectos, Manolo, estás sumergido o que hay a la vista? Pues mira, ahora mismo estamos... Es que claro, llevo tres obras de teatro a la vez. Por eso digo. Claro, llevo esta, llevo la del baúl y llevo otra que se llama Que buena suerte, tengo pato, que es la segunda parte de Dos hombres suelos y un punto con ni nada. Y la cabeza no deja de parar de inventar cosas. Hay un proyecto ahí que queremos retomar por el 25 aniversario, queremos retomar aunque sea una gira de un año con Dos hombres solo sin punto con ni nada porque mucha gente quiere volver a verla. Y luego, bueno, terminado lo del pueblo de Telecinco y hay un concierto que daré, si Dios quiere, el 14 de junio en el Teatro Cervantes de Málaga, bueno, no parar. No parar. La cosa es no parar porque además y volviendo también un poco a lo que hablábamos antes, que este país en cuanto te duermes te olvidan y eso sí es duro, pero es la pura realidad. Es la pura realidad y artistas de primera línea que han marcado época y han marcado tendencia y han marcado historia y han hecho historia. Esto te das cuenta también en la televisión. Primeras figuras que han estado siempre en la televisión y ahora ni se ven. Por eso te digo que me duele. El otro día el actor que hace de profesor en la Casa de Papel, no me acuerdo el nombre ahora mismo, decía, lo que lo escuchaba decía, se me parte el alma, me duele, me hierve cuando veo que Jorge Javier Vázquez llena teatros. Hay que entender lo que está diciendo este señor. Cuidado que yo no desvaloro el trabajo de Jorge Javier, aquí cada uno tenemos nuestro sitio y la gente puede ir donde le dé la gana. Pero es verdad que la fuerza televisiva muchas veces te lleva a ver cosas simplemente porque lo que ves en el cartel es una cara conocida y luego salen diciendo que mierda, más grande me acabo de tragar. Entonces, ¿qué estamos consumiendo? Mierda. En gran parte. En gran parte. Todavía hay productos muy buenos en el mercado y en los teatros que están funcionando muy bien, pero mayoritariamente el público se rige y va hacia la cara conocida. Pero es que incluso hasta la hora de vender la obra, de vender las obras, cuesta más trabajo cuando los personajes no son conocidos. Y a lo mejor la obra es una auténtica maravilla y está perfectamente interpretada por profesionales como la copa de un pino. pero no está fulanito, no está menganito, no voy a verla. Ese es el problema. Aparte ponen las entradas a 15, 16, 18 y te dicen que es caro. Pero después se van al fútbol y pagan lo que tienen que pagar. Es cierto. ¿Estás de acuerdo tú con esto de las campañas que se hacen apoyando a la cultura o son campañas irreales? Si sirven para algo, sí. Pues yo te digo, si sirven para algo. Eso no sirven para algo. Eso es para quedar bien políticamente hablando. Eso se hace para quedar bien. Venga, vamos a poner unos anuncios para que después se diga que no hacemos nada por la política. No mire usted que la solución no es esa. La solución está en subvenciones, pero subvenciones de verdad y directas, estudiadas y dándoselas no siempre al mismo o a los mismos, sino repartir las cosas bien puestas y hacer las cosas en condiciones. Pues ya lo saben ustedes. Vamos a tener una única oportunidad de disfrutar del humor de Manuel Medina. Hemos venido a hablar de humor y acabamos hablando muy serio. Fíjate. Eso no me gusta. ¿Has visto? Al final, el próximo, el día 3 de diciembre, ya lo saben, en el Centro Sistema de Cultura en la Cárcel, en la Sala de Teatro estaremos a las 6 y a las 8 de la tarde, no en Sangonera, en la Cárcel. Ya, pero tú imagínate cuando yo llamo por teléfono. Claro, hablando, la primera vez que hablo con Diego por teléfono y me dice, ¿dónde vas a actuar? ¿En el teatro? ¿Cómo es el teatro? En el Cine Verasco. ¿En la Cárcel? Y yo, ¿qué cárcel? Y yo, ¿para qué voy a la cárcel? Otras malos demos. Dicen, hombre, no, ¿qué se llama la cárcel? Por eso digo, que quede claro. Las entradas se pueden comprar en la delegación de festejos, ¿vale? En la cárcel, el Centro Sociocultural de la cárcel, o a través de www.giglón, cuidado, cuidado, en verdad, yo creo que lo han puesto a la... ¿Giglón? Giglón, la 2 con G, giglón.com, ahí pueden comprar las entradas, le hemos puesto a 10 eurito nomás para que puedan venir todo el mundo, evidentemente, parte del caché lo paga directamente el ayuntamiento, porque hay que decirlo, y yo espero que Totana responda y nos vayamos aquí con una amiga. Pues ahí estaremos, bueno, me dirá un placer, un gusto, muchísima suerte. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. Que ha sido una maravilla, te lo agradezco. Lo agradezco también a ustedes en Canal 6 Televisión, ha sido un placer tener con nosotros a Manolo Medina, seguimos la programación.